¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Eropi23 y bienvenidos a una nueva temporada con la Liga 1-2-3 Review. Para los que seáis nuevos y no sepáis de qué va esta historia, básicamente un vídeo a la semana en el que analizamos la jornada que se jugó en segunda división española y la próxima a la que se viene, ¿de acuerdo? Analizamos los cruces, los partidos, los resultados, clasificaciones, bueno, tocamos un poco todo semanalmente. También quiero pediros que si realmente os gusta este tipo de vídeos, lo reventéis a likes. ¿Por qué? Porque de esta manera veo que os mola y que además estaríais interesados en que hiciese exactamente lo mismo, pero con la primera división, con la Liga Santander. Sin más, quiero meterme en materia y quiero, bueno, un poquitín explicaros cómo haremos este vídeo porque realmente no voy a analizar la última jornada en sí, no voy a analizar los últimos partidos, sino las tres primeras jornadas, ya que estuve fuera, no pude ver todos los partidos y bueno, pues un pequeño toque a lo que es la clasificación y luego sí, ya los partidos que se vienen este fin de semana. Espero, creo, confío en que estéis viendo este vídeo de viernes, con lo cual hoy ya tendremos partidos de la Liga 1-2-3 y bueno, pues vamos a ver los cruces, qué equipo creo yo que va a ganar, qué equipo quiero que gane o me interesa más que gane. Ya sabéis que vosotros en la caja de comentarios podéis evidentemente opinar y aumentar o añadir información a todo lo que yo diga. Por ejemplo, que juega el Lugo y hay aquí alguien del Lugo que sabe que el delantero centro está lesionado o que se pierde por sanción el central del partido, lo que queráis, ¿vale? Evidentemente vosotros, si sois de algún equipo de la Liga 1-2-3, seguramente sepáis más cosas de vuestro equipo que yo. Con lo cual, gracias por, eso, en la caja de comentarios participáis. ¡Alto, alto, alto! Que se me va la historia y tengo que comentaros una cosa y luego si no nos enteráis. Quiero que participéis en la serie de la Liga 1-2-3 Review, además de en los comentarios, que vosotros aparezcáis en ella. ¿Cómo? Algo muy sencillo, ¿vale? Yo voy al Morinón los partidos de casa, algún desplazamiento fuera también. Y seguro que muchos de vosotros sois seguidores de equipos de la Liga 1-2-3 y acudís al estadio habitualmente. Bueno, pues lo que vengo a proponeros es algo muy sencillo. Cuando estéis en el campo, seguramente llevéis el móvil, pilláis ahí, grabáis vuestros 10-15 segundos desde el estadio, diciendo lo que queráis. ¡El opi! ¡Crack de cracks! ¡Aquí estoy en la Rosaleda! ¡Venga, un abrazo a todos los crux del canal! Lo que queráis, ¿vale? O hoy vamos a ganar al Extremadura, o hoy vamos a ganar al Nasty, lo que queráis, ¿vale? Lo mandáis por email a mi email, que os lo dejo abajo en la descripción. Y al final del siguiente episodio, cuando analicemos los resultados, yo estoy analizando, por ejemplo, el Málaga-Tenerife en el próximo episodio, ¿no? Y digo, bueno, pues en este Málaga-Tenerife tenemos un vídeo que nos envió nuestro amigo Pepe, ¿vale? Y pum, analizamos el Málaga-Tenerife, el resultado, meto el vídeo de Pepe. Seguimos. Vamos ahora con el Reus Deportivo Albacete. Y de repente, pues tengo a Juan que me mandó un vídeo. Pues venga, pum, metemos ese vídeo. Entonces, vamos intercalándome a mí con vosotros y queda la cosa un poquitín más chingona. Y así os veis aquí en el canal, ¿vale? O sea, fácil, sencillo y para toda la familia. Simplemente un vídeo corto de 10-15 segundos al email. O si lo queréis subir a YouTube, ven oculto y me pasáis el link, lo que sea, ¿vale? Y de esta manera, pues oye, vamos alseándolo un poquito. Yo creo que la cosa puede estar bien. ¿Qué opináis? Like si te mola la idea, ¿sabes? Déjamelo abajo en comentarios. Como lo veis. Seguimos. Nada, vamos a empezar analizando rápidamente la clasificación de abajo hacia arriba, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la zona del último, que es ahora mismo el Córdoba, hasta el primero, que es ahora mismo el Málaga. Ya sabéis que, o sea, van tres jornadas. Esto no significa absolutamente nada. El que ahora mismo va primero puede en dos jornadas estar en mitad de tabla. El que está último puede ponerse cuarto. O sea, puede la cosa cambiar muchísimo. Así que vamos a pegar un revisado rápido. Córdoba último con exactamente un punto. Un punto de nueve, un empate en tres partidos. Sí que lo que más me llama la atención son los goles en contra, ¿vale? Tiene ahora mismo diez goles en contra. O sea, el siguiente, el Osasuna, tiene cuatro goles en contra, ¿de acuerdo? Y tiene exactamente los mismos puntos, pero diez goles en contra el Córdoba. O sea, muy jarto el Córdoba que el año pasado ya sabéis que se salvó en la última jornada con la victoria sobre el Sporting. Pues ahora mismo, ahí lo veis, está cerrando la clasificación. Sería carne de segunda B ahora mismo. Después tenemos el Osasuna. Un Osasuna que, pues lo mismo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hace el Osasuna ahí abajo con el equipo que tiene, con el plantel? Bueno, no sé si el Osasuna tal vez este mercado no haya acertado, no haya dado por las teclas o simplemente no esté rodando bien aún. Pero ahí lo tenéis, 21, o sea, en la posición 21. Un poco complicado. Encima de ellos el Nastic, lo mismo, con un punto también. Una diferencia de goles de menos tres, al igual que Osasuna y que Extremadura, incluso, ¿no? Almería no. Y bueno, pues ahí está el Nastic, que evidentemente con un punto también sigue la estela de los demás. El Extremadura también con un punto y el Almería también con un punto. De momento, esos equipos simplemente solo consiguieron un empate en tres partidos, ¿de acuerdo? Hay a lo mejor equipos que les tocó jugar dos partidos seguidos fuera, voy a hacer el caso del Depor, si no me equivoco. Creo que jugó dos seguidos fuera, puede ser, estoy pensando. O tres seguidos fuera por el tema del estadio, no me acuerdo exactamente. Un empate en tres partidos tampoco verá ninguna parte, o sea, tampoco quiere decir que ahora mismo estos sean los equipos que van a bajar. Continuamos por el Elche, que ya tiene dos puntos, consiguió dos empates en dos partidos. El Numancia también tiene dos puntos y llegamos al Rayo Majadahonda, que no consiguió ningún empate, sí que consiguió una victoria, una victoria y dos derrotas. Un recién ascendido, que hoy está bastante bien conseguir una victoria en estos tres primeros encuentros, porque el salto de categoría es muy grande, la adaptación a la categoría es difícil, tanto para los que suben como para los que bajan, ¿eh? Porque los que bajan dicen, va, esto es segunda, venimos de primera y te empiezan a pintar la cara cosa fina. Y, bueno, pues los que suben evidentemente tienen que mejorar la plantilla porque suelen tener equipos complicados a los que enfrentarse. Luego, después del Majadahonda del Rayo tenemos, o sea, el Tenerife está invicto en mitad de tabla, más o menos. Décimo cuarto, con tres empates, o sea, consiguió empatar los tres partidos el Tenerife. La verdad que me sorprende, no recuerdo yo muchos equipos que en los tres primeros partidos consiguiesen tres empates. Y después sí que tenemos el Reus, eso, el Reus Deportivo con una victoria, un empate y una derrota, al igual que al Corcón y Lugo. Bueno, tres equipos que están ahí, pues, con cuatro puntos y perfectamente, un empate, una derrota, una victoria. No hay nada tampoco en plan de que destaca, simplemente eso. Zaragoza cinco puntos, una victoria y dos empates, muy buenos números, invictos, no perdieron ningún partido aún. El Zaragoza ya sabéis que tiene un equipazo que luchará seguramente por estar ahí arriba. Si llegamos al Cádiz, que lo mismo, tiene cinco puntos, bueno, de hecho tiene Cádiz, Deport, Las Palmas, Oviedo y Albacete, cinco puntos. Todos los equipos están, todos estos equipos están invictos. Buenos números, la verdad, evidentemente, buenos números. El Albacete, ahí lo tenéis cuarto, por ejemplo. El Granada, que, bueno, también tiene buen equipo. El Deportivo, que es un recién descendido, ahí lo tenéis encajado. Y luego, bueno, tenemos con seis puntos ya al Mallorca, con dos victorias y una derrota. De hecho, una de las victorias sí que me llegó a mí a los oídos porque fue con un gol de Carlos Castro, creo que fue contra el Colcón, que marcó Carlos Castro y ganaron por la mínima. Enorme Carlinos Castro. Y luego ya llegamos a los dos que están un pelín más por arriba ahora mismo, que son el Sporting y el Málaga. El Sporting con dos victorias y un empate. Ya sabéis que, bueno, la semana pasada conseguimos ganar en casa. Fue el primer blog postpartido desde que llegué de Estados Unidos, ahí lo tenéis por si lo queréis ver. Y el Málaga, que va a fuego con tres victorias en tres partidos. El Málaga, pues oye, demostrando que quiere claramente el ascenso. Esto es un poquitín el repaso de la clasificación, ¿vale? Para que os orientéis, por si queréis vosotros añadir algo en plan de, oye, pues mira que sepas que el Rayo Májala Onda tenía que tener tres puntos más porque nos metieron un robo. Lo que queráis abajo en la caja de comentarios. Y ahora sí que sí, vamos a meternos con los partidos de esta jornada. Partidos bastante, bastante chingones. Vale, vamos a empezar por el Unión Deportiva. Las Palmas contra el Nastic de Tarragona. Bueno, Las Palmas cinco puntos, el Nastic un punto. A ver, en casa, Las Palmas, recién descendido, obligación de ascender. Debería de ganar Las Palmas, sería lo lógico. Un Rubén Castro que creo que ya lleva no sé cuántos goles. Así que bueno, en teoría o a priori debería ganar Las Palmas. Evidentemente aquí puede pasar de todo. Mañana, o sea, hoy cuando estéis viendo este vídeo, a las ocho de la tarde. Por lo menos, en la foto vais a ver que trae mañana, ¿vale? No os pongáis nerviosos. Y después tenemos también un Mallorca-Cádiz partidazo. O sea, uno de los mejores partidos de esta jornada. Con el Mallorca que está tercero contra un Cádiz que llega noveno. Pero bueno, la separación es de un punto. O sea, que tampoco nos volvamos locos. Muy buen partido. Y lo mismo, creo que parte con un poco más de ventaja el Mallorca por ser local. Pero considero que va a ser un partido bastante igualado. Osasuna contra Almería. Ahí lo veis, lo mismo. Empatados a puntos con un punto cada uno. Juegan en casa de los Osasuna. Los Osasuna tiene que empezar a marcar ahí el punch en casa. Voy a volver a apostar por el local y voy a decir que los Osasuna a priori debería de ganar a la Almería. A priori. También tenemos el sábado aquí a la pitufada jugando en casa. En el, bueno, llenazo seguro absoluto habrá contra el Zaragoza. En el partidario, como siempre, son unos cracks. Estos obviedistas llenan, vamos, semanas y semanas también. Y bueno, a ver, los visita el Zaragoza. Un partidazo. O sea, un auténtico partidazo. El Zaragoza con 5 puntos. El Oviedo con 5 puntos. Llegan empatados. Yo aquí, bueno, evidentemente el que juega de local, repito, tiene la ventaja por el apoyo de la afición a priori. Pero bueno, el Zaragoza es el Zaragoza. O sea que, a ver, no sé qué resultado decir aquí. Yo, por mí, que pierda el Oviedo. O sea, lo que te digo, yo ya sabéis que siempre quiero que pierda el Oviedo. A no ser que si gana el Oviedo y beneficia en algo al Sporting, pues no sé si. Pero a priori que pierda el Oviedo. Así que bueno, vamos con el Zaragoza de Totiu King Rai. Salimos Málaga-Tenerife. Otro partido muy llamativo. El líder, el Málaga, se enfrenta al Tenerife que llega con 3 empates. Invicto. El Tenerife de los empates que entiendo que se dará con, vamos, con un canto en los dientes si consigue arrancarle otro empate al Málaga. O sea, creo que un empate contra el Málaga en el estadio del Málaga para el Tenerife sería buen resultado. Aunque también te digo que no creo que el Málaga vaya a dejar escapar muchos puntos en casa. Ahí te lo dejo. También tenemos un Reus de Portiu contra el Albacete. Un Reus que llega con 4 puntos, tocando todos los palos. Victoria, empate y derrotáis en frente al Albacete que llega pues bastante fuerte con 5 puntos, 1 ganado y 2 empatados. Voy a decir que aquí puede saltar la sorpresa y que el Albacete le meta mano al Reus fuera de casa. ¿Por qué? Pues porque el Reus a priori, bueno, no sé, lo ve un pelín más flojo que el Albacete con Zozulia y demás. Así que bueno, vamos a tirar ahí por el Albacete. Conste que creo que, o sea, que creo no, que no es lo que yo quiero sino que lo que yo creo. Numancia contra Elche. Es que más que nada porque yo ahora no me importan mucho los resultados de los demás equipos. Ahora mismo lo que me preocupa es que el Sporting vaya sacando puntos, sacando puntos, sacando victorias. Y las últimas 10, 15 jornadas ahí sí que ya empiezas a echar un poco matemáticas. Ya empiezas, hostia, pues que se enfrenta este con este y si gana este para que no nos recorte o tal y cual. Ahí empiezas un poco. Pero ahora al principio simplemente te interesa farmear puntos a lo loco. Farmear, farmear y farmear. Numancia-Elche. Bueno, pues el Numancia, décimo sexto, dos puntos. Elche, décimo séptimo, dos puntos. Ahí están los dos en la comada. El Numancia jugando en casa debería de meterle mano al Elche. El Elche es un recién ascendido. El Numancia hay un mítico. Así que bueno. Extremadura-Granada. Bueno, pues el Granada, séptimo. El Extremadura-Décimo noveno. Granada con cinco puntos. Invicto. Jugando fuera. Eso sí, bueno, no lo sé. No lo sé. Extremadura conste que pese a que lleva un empate y dos derrotas, yo no los vi mal equipo. No los vi jugar mal. El otro día, por eso os lo digo, porque no jugué contra el Sporting. Por eso os digo que no lo vi jugar mal. Pero bueno, a priori creo que Granada tiene un pelín más de punch. Córdoba-Alcorcón. Córdoba último al Corcón. Temos capas vale décimo segundo con el triple uno. Empate, derrota, victoria. Y el Córdoba último que, vamos, no sé, juegas en casa, gana, sabes, gana. Gana porque que si no te... esos menos diez goles, que esos diez goles negativos que llevas ahí... Eso, madre mía, es que va a exageración. Parrillas, amigos, lo estás haciendo de cine. Luego tenemos partidazo. Deportivo de la Coruña Sporting de Gijón. Domingo a las nueve menos cuarto de la noche. O sea, un partido de locos. Yo quería ir, pero ya sabéis que en Riazor pues están en obras, no hay sitios, no envían entradas, no hay desplazamiento de la mareona. Una pena porque lo hablaba con mucha gente, que yo a Coruña siempre que jugamos allí en primera o en segunda, durante los últimos años, evidentemente con dos años no iba. Pero desde que soy mayor de edad y tal, pues fui a todos los partidos allí, mola mucho Coruña. Y este año pues no vamos a ir, no vamos a ir porque no hay entradas y, bueno, en la hora tampoco acompaña mucho, ¿sabes? Porque nueve menos cuarto, acabas a las once de la noche el partido, entre que sales de Coruña no sé qué, no sé cuánto, te dan las doce. Y son tres horas y media, casi cuatro en coche hacia aquí, así que, bueno. Partido, resultado. Bueno, a mí, yo te digo, un empate ni me pondría nervioso, ¿sabes? O sea, un empate te lo firmo casi ahora ya aquí. ¿Por qué? Pues porque el Depor es uno de los tochos, juegas en casa de ellos. Si vamos con la mentalidad de empatar, ¿qué pasa? Que vamos a perder, así que vamos a ir con la mentalidad de ganar y si sacamos un empate, pues oye, mala suerte, ¿sabes? Pero por lo menos no perdiste. Nada, nada, guay, lo que sea puntuar entre Díazor va a estar bien. O sea, si conseguimos puntuar allí va a estar guay. Y nada, a ver cómo será el partido. Luego tendréis pospartido a Corzo hateando por aquí y demás, así que bueno, sin problema. Y ya de lunes el Rayo Majadonda Club Deportivo Lugo, donde el Lugo llega con 4 puntinos, el Majadonda con 3 puntinos. Y, ay, yo estoy como un burro, antes dije que el Majadonda, que solo había empatado un partido, había ganado un partido. Estoy fatal de la cabeza, estoy fatal de la cabeza. Lo dicho, Majadonda contra Lugo, bueno, partido que a priori eso, Lugo va con 4 puntos, Rayo Majadonda va con 3. Bueno, juegan en casa del Rayo Majadonda, que es el Wanda. Así que, bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Tenemos ahí a Jorge y a Bustos en el Rayito Majadonda. Hay que ver cómo lo hacen, aunque por otra parte el Lugo es el Lugo. Lo tenemos en el corazón, hermano. Así que, y hielo que hay. Y nada, chicos, este es el primer episodio, la primera Liga 1-2-3 Review. Espero que os haya gustado. Lo dicho, podéis venir aquí a ampliar información. Si lo estáis viendo durante el fin de semana y queréis aportar datos de los partidos que aquí, ahora mismo, que vamos a analizar y que ya se están jugando, pues oye, la cosa está bien chingona. Ahora, sin más, me gustaría, pues eso, pediros que si os mola, pulgar arriba, que me dejéis también inscrito. Si queréis que lo haga de la Liga Santander, ahora que hay parón de selecciones y demás, tenemos margen para engancharlo. Y si eres nuevo y te quieres suscribir para no perderte ningún vídeo, pues oye, dale caña. Pero hazlo con la campana, ¿vale? Porque es que si no notabais a YouTube, es como si no hicieses nada. También tenéis abajo todas mis redes sociales, además del canal de Twitch, donde hacemos directos. Y bueno, pues yo me despido, felizmente, dejándoos unos minutos musicales de mi outro. Espero que os molen. ¡Chao! ¿Cómo es, tío? ¡Chao! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. ¡Chao! 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 Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado.